hoy voy a hacer un experimento y es que me voy a ir a encerrar todo el día en una biblioteca de la ciudad hermosa a leer lo que más pueda y ustedes me van a acompañar y llegamos al parque biblioteca de belén que es muy hermoso yo lo conocía por delante pero no sabía que por detrás en este hermoso parque así que creo que el primer lugar que usaré para empezar a leer es aquí debajo de un árbol y una banquita aprovechando que está siendo un día precioso en medellín y en cualquier momento puede empezar a llover vea si les dije que en medellín en cualquier momento se larga a llover vea lo que viene por allá el libro elegido es este batallas en el desierto de josemilio pacheco un libro que según entiendo es muy clásico y famoso en méxico lo empezaré a leer es realmente cortito tiene 67 páginas la letra es muy grande tiene fotos seguramente me lo acabo quizás antes del mediodía no sé si lo leeré dos veces empecé a leer y ya iba a empezar a poner anotaciones y post-it y me di cuenta de que no traje ninguno muy bien Luis Miguel muy bien empezamos bien bueno ya pasaron los primeros 25 minutos va muy bien voy en la página 26 y hasta ahora tiene como muchas referencias a la cultura mexicana de los años 50 60 que no comprendo muy bien pero hay como una cierta terrenura mucha moralidad también en el libro vamos a ver cómo sigue bueno este libro parece estar tan bueno que hasta los insectos vienen a leer ahorita la hormiguita y ahora este grillo qué lindo y la razón por la que viene específicamente a esta biblioteca es porque necesitaba un lugar cómodo y bonito para leer y obviamente este es uno y además porque aquí hay un libro muy especial que necesito prestar ya me dijeron dónde está el libro 305 hasta 306 el libro que estoy buscando es una novela gráfica y me encontré este un libro sobre la novela gráfica y creo que me lo va a llevar además miren esto tan hermoso una novela gráfica sobre cortazas que lindo ahí está hermosa brutal pero nada que encuentro la que estoy buscando y veo todas las nuevas gráficas pero no la que necesito y tengo miedo de que no esté maldita ciudad no acá está me encontró la chica estaba súper escondido por allá y acá la tengo misión cumplida y como yo soy muy goloso me va a llevar este también bueno ya presté los libros pero el que realmente me interesa es este porque es la lectura del club de lectura con viole la otra moderadora del club oigan imagínense pues que encontré ahí en la biblioteca con un salón que se llama la sala japonesa miren muy ambientada y japonesa con estas espadas el origami entonces me dio curiosidad y me puse a investigar esta biblioteca que cuál era su historia y me encontré con datos súper interesantes vean pues resulta que el parque biblioteca de belén fue diseñado por el arquitecto japonés hiroshi naito quien trabajó para crear un lugar donde se unieran las culturas occidentales y orientales en un espacio urbano a la vez que natural el diseño de los edificios está basado en la idea de los patios andaluces de las casas coloniales con 15 bloques localizados en torno a las tres plazas la plaza de las personas que es esta para que la gente se reúna la plaza del agua que es esta con un espejo de agua hermoso y pensado para la meditación y el silencio y por supuesto la plaza verde que es el parque donde ya hemos estado mucho hoy y que está pensado para descansar la verdad que es un lugar hermoso para estar y para leer y hablando de leer es hora de volver a la biblioteca a terminar el libro y a ver qué más puedo leer porque aún está temprano vean qué belleza de biblioteca es esta por dentro, me encanta ahora que sé que la arquitectura es japonesa no hago sino pensar que se ve muy japonesa pero bueno voy a continuar con la lectura, está muy bien, ya entro como en el punto de quiebre en el twist y nada mejor que acompañar un libro mexicano que con un dulce mexicano, dedos, mi favorito pero antes de empezar a leer quiero invitarlos a que se suscriban a El CLE, a mi club de lectura donde leeremos precisamente Persepolis la novela gráfica que acabo de prestar empezamos el próximo jueves 18 de mayo, va a estar muy bueno y lo dirigirá Viole yo no lo voy a dirigir pero si va a participar Viole que me regaló por cierto este libro y este dulce bueno son las 3 y 13 de la tarde y ya terminé el libro, todavía me quedan unas 2 horitas largas para leer pero voy a salir a contarles cómo me pareció el libro oiga acaba de llegar una visita inesperada por aquí, no llegó nadie, el dueño del sistema vino Juan de Cano a rescatarme, me va a invitar a Tinto, pero sí que me va a invitar pero me dijo que nos tomáramos en Tinto en la cafetería ay que green light, Cano no fume, no estoy que... no es pa mi, no es pa mi hay que censurar esta parte del video el diseño de esta biblioteca hueón que es de un hirohito creo que se llama, un japonés el mando no hueón, el diseño de esta vaina, la embajada japonesa está muy conectada marica con esta biblioteca entonces eso marica es una cosa bonita de este lugar, ahora me suena muy violenta hueón entonces por ejemplo el espejo de agua marica es como la forma de adaptar la cultura japonesa a un espacio de paz que comunica para que usted pasando de un lado al otro entonces sienta esa respiración y lo haga pasar como de otra manera diferente que el cruce de una biblioteca no lo haga salir a usted de la misma manera que el más, no, parece esta biblioteca es una nota, es un espacio súper chévere pero la buena, así va a verlo gracias por el cafecito yo me invité, diga la verdad que usted me invita a ver o sea, si bien, vea, les dije que en Medellín puede estar haciendo el calor más infernal en la tarde, en la mañana y por la tarde se viene el diluvio universal bueno, les voy a contar entonces como me pareció Batallas en el desierto la verdad no esperaba una historia de amor y menos una historia de amor así porque es básicamente la historia de un niño que se enamora de la mamá de su peor amigo tipo hay American Pie y la mamá de Stiebler pues pero a lo largo del libro, aparte de esto, pues también hay otros elementos muy interesantes la historia la narra Carlitos que es el personaje del niño que se enamora de la mamá del amigo pero lo interesante es que como fondo de esta historia hay un México de aproximadamente los años 50 una sociedad que se está reestructurando después de la revolución, después de la segunda guerra mundial y sobre todo hay una nostalgia, muchas menciones a música, a programas de televisión, programas de radio y costumbres de la época que el narrador recuerda como muy lejanas la verdad que es una historia muy sencilla, cuando me la recomendaron esperaba algo totalmente diferente y creo que la voy a volver a leer, voy a entrar a la biblioteca otra vez para leerla de nuevo y sacarle más jugo porque como dice por ahí un gran crítico literario, la verdad de la lectura es la relectura o algo así me encontré un ser humano en condición de trabajo bueno ya salí de la biblioteca, casi me leí por segunda vez el libro y ya le veo cosas muy interesantes hasta donde entiendo, es una lectura como obligatoria y súper clásica en México tiene muchos referentes que yo no cogí, pero acá viendo la dedicatoria de Viole que me regaló el libro me dijo que escuchara la canción de Café Tacúa llamada Las Batallas cuando terminara el libro así que eso me pondré a hacer, espero que hayan disfrutado de este blog que les haya maravillado este lugar de lectura, de tranquilidad tanto como a mí les dejo este vídeo que les va a gustar y nos vemos en el próximo vídeo, chao chau 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 Gracias por ver el video